Nos vinimos hoy a Aranjuez a ver los globos aeroestáticos, ahí los están armando ya, son casi las 9 de la mañana. Aranjuez a ver los globos aeroestáticos, ahí los están armando ya. Aranjuez a ver los globos aeroestáticos, ahí los están armando ya. Aranjuez a ver los globos aeroestáticos, ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!